Vamos todos a ver Vamos con las palmas, arriba saltando, vamos con las palmas Caravana Tanto temo para terminar, en una fría discusión Tú me abusas de poca excusión Yo te puso por llorar, no hay más, no Que en mi pesada Y tú lo sabes mi amor, nada quedará entre tú y yo Tú y yo Y para que lo sientas, el sabor de verdad Caravana que me cae Nada quedará Y estaba dedicada para todos los más Con todo el amor Caruana Tropical Si ese grande hoy me aviso Vuelvo solo a caminar Tú me odias o reconocer Y en los besos se acabó No hay más, no Tiempo a veces nada Nada quedará Y nada quedará Y el saludo nada quedará Porque ese grande hoy me hace nada Porque ese grande hoy me hace nada Nada quedará Y el saludo nada quedará Que ese grande hoy me hace nada Yo no sé nada Que somos todos iguales Con cheques de Caravana Nada quedará, en serio nada quedará, en tus ganas se rata En serio no quedará, en serio no quedará, en tus ganas se rata Arripies a tu rata Arripies a VOZ Gracias por ver el video.